Hola chiquitos, ¿Cómo están? Yo soy Nathalie Masi, ¡Bienvenidos a mi canal! En el vídeo de hoy me acompaña mi amigo José Luis Silva ¿Cómo están chiquitos? Gracias por acompañarme en este vídeo. Yo feliz porque somos del mismo tamaño, eso me encanta. ¿Qué vamos a hacer? Eres el más chiquito de la radio, pero aquí eres el más chiquito de mi canal. Bueno, yo feliz de estar aquí compartiendo con tus seguidores. ¿Qué vamos a hacer? ¿En qué consiste esta locura? El vídeo de hoy se va a tratar de el Whisper Challenge. Ok, eso más o menos es como qué, ¿Qué vamos a hacer? Tú te vas a poner los audífonos con música fuerte. Ok. Yo voy a decir una frase y tienes tres oportunidades para adivinarlo y viceversa. Así que comencemos. Ponte los audífonos, José Luis. Ok. Mi color favorito es el rosado, aunque a veces prefiero el amarillo. Más lento, más lento. Mi color favorito es el rosado, aunque a veces prefiero el amarillo. ¡Sí! ¡Ah! Mi color favorito es el rosado, aunque a veces prefiero el amarillo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, qué fino! Bien, ahora me toca a mí. Yo era estudiante de medicina. Yo era estudiante de medicina. ¡Ah, pero muy fácil! Muy fácil, para mí que tú no tenías esto colocado. Sí. Para mí que me hiciste trampa. Bueno, Miguel, el volumen estaba muy bajito. Yo voy a hacer algo. Yo le voy a pasar este teléfono con nuestra música a una juez. ¿Está bien? Ok. Mi cantante favorito es Corina Smith. Mi cantante favorita es Corina Smith. ¡Está bueno esperado! La playa me gusta más que la piscina. La playa me gusta más que la piscina. La playa me gusta más que la piscina. ¡Ah, pero bueno! ¡Un fenómeno! Te lo juro que no escuché nada. Te leí los labios, te lo juro. Porque estoy hablando muy lento. Tú también me tienes que ayudar. Ok. Estoy preparado física y psicológicamente. ¡Dale la radio! Me gustan los helados, pero me gusta más la torta de mi mamá. Me gustan los helados, pero más me gustan las tortas de mi mamá. Me gustan tus ojos verdes y tu chaqueta rosada. Me gustan tus ojos verdes y tu chaqueta rosada. Me gustan tus ojos verdes y tu chaqueta rosada. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cool! ¿Música? Caracas es una ciudad de mucha gente. Caracas es una ciudad de mucha gente. Alaska es una ciudad... Concentración. Caracas es una ciudad de mucha gente. ¿En Lagas hay mucha gente? ¡No! ¡Perdí! ¡Perdí! ¿Qué era? Caracas es una ciudad de mucha gente. Me faltaba Caracas, yo creí que era Alaska. ¿Dijiste Alaska? ¿Dijiste Lagas? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Música. Me gusta el color de los eclipses. 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 Imagínate, me gusta el color de los eclipses. Me gusta el color de los eclipses. ¡Ja, ja, ja! Mi gato negro tiene seis patas. Más lento. Ok. Mi gato negro tiene seis patas. Más lento. Mi gato negro tiene seis patas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Voy. Mi gato negro tiene seis patas. Ya perdí porque no te entendí. Es como que... Pero más o menos que dije. Mi gato bla, 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 martes. ¡Marte! Mi gato negro tiene... Ah, también entendí en negro la otra vez. Ah, claro, ¿eh? Yo tengo un amigo llamado Hulk y tiene tres ojos. Yo tengo un amigo que se llama Jorge y tiene tres... ¡Chucu, chucu, pum! ¡Perdite! Lo único que no te entendí. Yo tengo un amigo que se llama Jorge. ¿Voy bien ahí, no? ¡Hulk! ¡Hulk! ¿Cómo era la frase completa? Yo tengo un amigo llamado Hulk y tiene tres ojos. Como quedamos empatados, vamos a hacer la ronda del desempate. Bien. Y te voy a ganar. No, yo te voy a ganar. ¡Ja, ja, ja! Concentración. Música. Los pollitos dicen... Pío, pío, pío. Ya lo tengo. ¡Ja, ja, ja! Los pollitos dicen... ¡Pío, pío, pío! Ah, te la puse facilita. Bien. Te la puse demasiado fácil. La más fácil de todas. Ok, yo te la puse una... Ok, ahora ten compasión y hazlo con corazón. Ok. Voy. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ok, dale. Mi papá siempre le gusta comer helado. A mi papá le gusta comer helado. No, te falta una palabra. Está bien, pero... A mi papá le gusta comer siempre helado. Te faltó el siempre, mi amiguito. Bueno, felicitaciones. Pero tenemos que tener una revancha. Sí. Me tienes que volver a invitar o yo te invito a la radio. Podemos hacer un challenge, pero en la radio. Bueno, chiquitos, espero que les haya gustado este video. Gracias, José Luis, por acompañarme en este reto. ¿Por dónde te podemos seguir? Bueno, mi nombre es José Luis Silva. Me pueden conseguir en Instagram como arroba JLSoficial. En Twitter como arroba JLSilva10. Y me pueden escuchar todas las mañanas por la emisora de radio 99.9 Festiva FM. Y a mí me pueden seguir como arroba Natalimastri. Bueno, chiquitos, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima, chiquitos. ¡Piensa en grande!